Las novenas de las empresas azucareras 14 de julio de Cienfuegos y Melanio Hernández de Santa Espíritus en la discusión del título de la zona central 2, pactado a 5 desafíos, el fin de semana en tierras espirituales dividieron honores. En el desafío del sábado, los de Melanio Hernández vencieron a los de 14 de julio por 3 carreras a 2, un partido digno de la final. El domingo, los de 14 de julio, viniendo abajo, salieron airosos por 10 anotaciones a 6. De tal manera, empatados a una victoria para cada bando, el próximo fin de semana se decidirá en la provincia de Cienfuegos el campeón de la liga más dulce del país en la zona central 2. De lo que acontezca en tierras de los de 14 de julio, que con dos victorias en tres de los desafíos en sus predios, se llevaría el trofeo de la zona 2, de lo cual usted tendrá los detalles en próximas emisiones. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.